Bueno, bueno, buenos días, buenos días, ¿quién es? Jimena, buenos días Jimena, buenos días, ¿qué edad tienes? 11 años, Jimena, ¿cómo te apellidas? Rivera Magdaleno, ¿a las órdenes de quién? ¿Mandés? ¿A las órdenes de quién? De Lucía Vila Robando ¿Cómo? Lucía Vila Robando Ah, no, me refiero a que cuando uno responde así, debe agregar a las órdenes de usted ¿No te han enseñado eso? Ah, sí ¿Se te olvidó? Sí Bueno, ¿para qué nos llamas a los 11 años a este programa de gente mayor? Para dedicarle una canción a mi abuelita Ah, qué bueno Jimena, ¿cómo se llama ella? Lucía Vila Robando ¿Y qué le vas a decir a doña Lucía? Le voy a dedicar una canción No, pero además exprésale tus sentimientos Ah, que la quiero mucho Eso, eso ¿Y cuál es la canción? Aquí entre nos Ándele pues Aquí entre nos con Checo Ah, perfecto ¿Es todo? Sí A sus órdenes Jimena ¿Cómo escribirá Jimena su nombre con X o con...? J J Con X Con X, Jimena No, no necesariamente Hay muchas jóvenes o mujeres que lo escriben con J y otras muchas que lo escriben con X y las dos son correctas Ajá Aquí entre nos Jimena le dedica una canción a su abuelita Lucía Con Checo Padilla Acá entre nos con X Y dice Por presumir A mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquil Y pa' probarles De tus besos me olvidé Me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Y que te doy a recordar Hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Esa no Esa no Porque me la recuerda Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Hoy que a mi lado ya no Hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre nos Que bien me echaste esta canción Sí, ahí se le echó todos los sesos, Martín Sí, te exhibe el anterior El amor que ya no quieres ni reconocer Porque todavía está la herida sangrante Por eso pide, ojalá y te murieras, pero ese no Espérate que voy a salir a buscarte, ¿no? Ni en el recuerdo a veces puedes matar a una persona Sí, es cierto